Una de las fuerzas más poderosas de trabajar en equipo es compartir testimonios. Si recluto a alguien nuevo, estamos los dos ahí, y ambos damos nuestro testimonio. Tal vez lo que puede inclinar la balanza para convencer a una nueva persona no es mi testimonio, pero sí el de mi compañero, alguien con quien estoy trabajando actualmente. El testimonio de él o de ella los convence. Los testimonios compartidos son poderosos, y es por eso que trabajar en equipo es poderoso. Trabajar solo también está bien, todas esas cosas están bien, pero todos debemos saber, sin embargo, dónde están las ventajas, y estas son algunas de las ventajas. Aprendí a organizarme y me pagaron mucho dinero. Esto es lo siguiente que aprendí, promover a las personas. Hoy en día los ascensos pagan una asombrosa cantidad de dinero. Digamos que la compañía empieza con lo que podríamos llamar un gran ascenso. En ese momento es cuando usted tiene que venir con su propio y pequeño ascenso. Los ascensos menores. Si la compañía viene con los reconocimientos mayores, a usted se le tienen que ocurrir reconocimientos menores para las personas que lo rodean. Los mejores cinco. La compañía tiene a sus mejores cinco. Usted debe tener sus propios mejores cinco, en tal vez dos o tres categorías. Los mejores cinco. Los mejores cinco. Los mejores cinco. Estos son pequeños reconocimientos. Sabemos que para alcanzar ciertos niveles en la compañía, usted tiene que dar grandes pasos. Pero con su equipo de trabajo, encárguese de que ellos den pequeños pasos. Este es uno de los secretos de su tipo de negocio. Premiar a las personas por los pequeños pasos de progreso que hayan dado. Premiar a las personas. Algunas veces es solo reconocimiento. Un apretón de manos, una palmada en la espalda. María, estás haciendo un trabajo estupendo. Y usted debe descubrir cuáles son esos pequeños reconocimientos. Pequeños pasos de progreso. Adivine cuánto puede pagar el sistema de ascensos si aprende bien a manejarlo. Mucho dinero. Hacer que la gente haga algo que normalmente no haría por sí mismo. Las personas hacen cosas únicas por sí mismos, pero necesitan puntos de partida. Por ejemplo, si usted le dice a María, María, si tú haces esto y esto, y ella dice, bueno, lo intentaré, seguramente a ella no se le hubiera ocurrido esto por su cuenta. Eso es lo que trabaja mágicamente. Es mejor que el dinero. El dinero es un poco menos importante. Esto es lo que es importante. El ingenio. El mejor lugar para despertar su ingenio es en lo que está haciendo ahora mismo. Representando un producto único. Consiguiendo clientes. Reclutando distribuidores. Promoviendo y todas esas cosas. Ingenio. Ingenio es descubrir la manera de hacer las cosas. Si no funciona de esta manera, trabajaremos de otra. Yo usé mi ingenio e hice una fortuna. Mi ingenio trabajó en beneficio de todas esas campañas. La campaña de primavera, la campaña de verano, la campaña de invierno, etc. Esta semana vamos a reclutar a profesores de colegio. ¿Cuántos ha logrado? ¿Cuántos tiene? Esta es la semana de los profesores de colegio. El mes de los profesores de colegio. Escogí una pequeña categoría y dije, vamos por ella. Y no importa la categoría que sea. Solo hay que imaginar algo. Imaginar algo para que así las personas tengan algo un poco más objetivo de lo que ellos podrían imaginar por sí mismos. Por favor, tomen nota de esta frase clave. Todos tenemos que pertenecer a algo más grande que a nosotros mismos. Porque nosotros proveemos la inspiración para lo que es más grande. Y a su vez, lo que es más grande nos provee la inspiración de regreso. Aprendí sobre promociones y me pagó mucho dinero. Ahora voy a contarles lo siguiente que aprendí. Comunicación. Cómo conducir una reunión. Aprendí identificación, lógica y razón, ataque y repliegue, solución, simples negociaciones en comunicación. No fue fácil para mí al principio. El día que tuve que hacer mi primera presentación me levanté y mi mente quedó en blanco. ¿Se imaginan? Todos han pasado por eso alguna vez. Abrí mi boca y ni una sola palabra salió de ella. Pero esto fue lo que hice. Lo hice otra vez. Solo anoten esta frase. Lo hice otra vez. Este es el secreto de cómo llegué acá 35 o 40 años después. Por eso es que estoy aquí. Con ustedes. Lo hice una vez y fue incómodo. Esa primera presentación fue tan mala que si no hubiera sido porque yo mismo era el presentador, me hubiera ido para la casa también. Fue malísima. Pero aquí está el secreto de cómo llegué aquí. Lo hice otra vez. Y después lo hice una vez más. Y después otra más. Y después lo hice otra vez. Y después lo hice otra vez. Recuerdo cuando decidí por primera vez ser un poco más divertido en las conferencias. Y por ejemplo, caminar alejándome del escenario. Salí justo por detrás del escenario y cuando estaba afuera, lo primero que pensé fue ¿y ahora? ¿Cómo vuelvo? Me voy a quedar afuera. Recuerdan esos tiempos. Hacer algo por primera vez. Pero ustedes aprenden rápidamente en su negocio, ¿verdad? En su negocio, cuando una persona se pone de pie para dar su testimonio por primera vez, está tan nerviosa que se le olvida hasta su propio nombre. ¿Verdad? Y 30 días después, ¿qué pasa? Que la misma persona quiere dar un testimonio de 3 horas y difícilmente lo pueden sacar del escenario. Entonces aprendan comunicación. ¿Cómo influenciar a las personas con sus palabras? Este es el arte más grande del mundo. ¿Cómo influenciar a las personas con sus palabras? Frase clave. No sea perezoso con el lenguaje. Si aprende a usar sabiamente el regalo de su propio lenguaje, puede hacer una fortuna y construir una vida increíble. Hay otras tres cosas que aprendí. Una de ellas es entrenar. Entrenar a la gente sobre cómo funciona el negocio. Y después he usado esa otra palabra que es enseñar. Entrenar y enseñar. Entrenar a las personas sobre cómo funciona el negocio y enseñarles cómo funciona la vida. Porque eso es lo que todos necesitamos en el siglo XXI. Habilidades en los negocios y en la vida. Las habilidades en la vida son habilidades de liderazgo. La habilidad en los negocios es aprender a establecer metas. Y finalmente, aquí está la habilidad definitiva que usted puede y debe aprender y que tiene la capacidad de transformar su vida y la de quien quiera escuchar. La habilidad de inspirar. La habilidad de inspirar. Inspirar significa ayudar a las personas a mirar más arriba de donde están, haciéndolas desear estar ahí e inspirándolas a pensar que es posible. Así es como inspiramos a través de nuestros propios testimonios. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Esta es otra manera que inspiramos, por testimonios de otros. Si ellos lo pueden hacer, María, tú lo puedes hacer. Ayudando a personas a verse mejor de lo que son. Ayudando a las personas a verse más ricas de lo que son. Ayudando a las personas a verse más capaces el próximo año de lo que son este año. Ayudándolos a proyectarse en el futuro. Para ayudar a su gente, a sus hijos, a su familia, esto es lo que tiene que aprender a hacer. Ayudar a las personas a verse como son. Si las personas han cometido errores, ellos lo tienen que saber. Usted no puede continuar cometiendo errores y confiar que aún así logrará sus metas. Los errores tienen que ser corregidos. Por ejemplo, usted lo que tiene que hacer con sus hijos. Ayúdelos a verse como son. Si se han equivocado, esto es lo que les debería decir. Hijo, te has equivocado. Eso es lo importante como padre. No los deje en el error. Algunos padres les dicen a sus hijos que se han equivocado y después los dejan ahí, solos, sin ayudarlos. No les ayudan a ver un mejor panorama de la situación. No llegan a decirles, esto es lo que puedes lograr con un par de cambios. O decirles, esto es lo que deberías y podrías llegar a ser. Entonces, debemos ayudar a nuestros hijos a verse como ellos son. Este es el verdadero gran regalo que podemos darles. ayudarlos a verse mejor de lo que ellos son ahora. Transportarlos no solo al pasado para que vean sus errores, sino al futuro para que vean las oportunidades, para que vean la clase de persona en la que pueden llegar a convertirse. Mi mentor tenía ese grandón de ayudarme a visualizar un mejor yo de lo que era en ese momento. Al principio fue difícil verlo, después empecé a creer y ahora, bueno, por eso estoy aquí con ustedes. Él me dijo, uno de estos días, señor Ron, usted entrará en un salón completamente lleno de gente y podrá escuchar a alguno de ellos decir, hey, es él, es el famoso conferencista. Le contesté, bueno, no creo que eso me pase nunca a mí. Y él insistió, confía en mí, si sigue trabajando duro en las disciplinas tal y como lo está haciendo ahora, eso es lo que le va a suceder tarde o temprano. Usted entrará en ese salón lleno de gente y algunos de ellos dirán, hey, es él, el famoso conferencista. Él vio ese futuro y trató que yo también lo viera y ahora finalmente sucedió. Creo que cuando entré hoy a este auditorio escuché a alguien decir, hey, es él, el famoso conferencista. Finalmente me ha sucedido a mí. Si me pudo pasar a mí, le puede pasar a usted. Solo asegúrese de manejar bien las habilidades que le permitan obtener inspiración para usted mismo y para los demás. Otra de las cosas que aprendí es la relacionada con la habilidad de construir una organización. Aprenda cómo trabajar con las personas, con las personas que lo merecen, no con las que lo necesitan. Usted debe ser como la vida misma. Responda a lo que merece y no a la necesidad. No estoy diciendo que si necesita la cosecha no la va a obtener. No es eso lo que quiero decir. Lo que digo es que si siembra, lo más seguro es que tenga una cosecha, pero se relaciona con sembrar y no con su necesidad de tener la cosecha. Por eso digo que tiene que ser como la vida misma. Responda a la gente que siembra, la que da el primer paso. El mismo Dios lo dijo, si tú te acercas a mí, me acercaré a ti. Esa es la condición. Muévete hacia mí y me moveré hacia ti. Eso lo dijo el Ser Supremo. Esto quiere decir que si tú no te mueves, no me muevo. Y ya los oigo murmurando de nuevo, pero eso es arbitrario. Bueno, cuando usted sea Dios, podrá disponerlo de otra manera. Mientras tanto, así son las cosas. Es importante que aprenda a trabajar con la gente que lo merece, no con la que lo necesita. Este es el siguiente paso. Enséñele a la gente cómo merecer su tiempo. Enséñeles cómo merecer su atención. Enséñeles cómo merecerían una llamada telefónica. Por ejemplo, dígale a María, si tú das un paso, yo daré dos. Si tú das dos pasos, yo daré cinco. Si tú no das ningún paso, no daré ninguno tampoco. Pero no tiene por qué ser difícil. Tú caminas, camino. Tú respondes, respondo. Tú intentas, intento. Tú haces una llamada, te doy el apoyo. ¿Entendido? Es enseñarle a la gente cómo merecerse su atención y su tiempo. Lo siguiente fue aprender a trabajar con grupos más que con individuos. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas hacen el 20% del negocio de la compañía. Entonces, hay un 20% con el que usted podrá trabajar sobre bases individuales. Pero el restante 80% tendrá que hacerlo en grupos. Los grupos son muy poderosos y son menos conflictivos. Pero lo más importante que debe aprender como patrocinadores y personas que ayudarán a otros es que, si bien pueden ayudar a mil personas, no pueden hacerse cargo de, digamos, tres de ellas. Pueden ayudar a mil, pero no se pueden hacer cargo de tres. Y estoy seguro que todos ustedes habrán tenido esa experiencia, aunque hayan estado aquí por corto tiempo. Algunas personas tratarán de recostarse de usted. Por eso es que tenemos esa expresión recostarse. Si siente a alguien que se está recostando sobre su espalda, tendrá que decirle, oiga amigo, no lo puedo cargar. Siga su camino, por favor. Ahora, si usted es como alguien que acabo de ver aquí en el auditorio que mide dos metros y pesa 250 kilos, a lo mejor puede cargar con dos personas, pero nunca podrá cargar tres. Cuando los bebés nacen, no nacen diseñados para ser cargados toda la vida. Algún día tienen que pararse. Algún día usted tiene que probar sus alas. Algún día tendrá que hacer la prueba, aunque eso le cueste caerse, porque no podrá pasarse el resto de su vida arrastrándose. No podrá ser cargado toda la vida. Recuerde esto, usted puede ayudar a mil, pero no puede cargar a tres. No espere obtener manzanas de un árbol de peras. Yo acostumbraba a cambiarlo todo. Y claro, usted puede colgar peras del árbol de manzanas, pero créanme que eso no servirá de nada. Si quiere, hasta podría poner un letrero, este es un árbol de manzanas, pero cuando llegue a la estación, adivine qué tendrá. Peras. ¿Qué aprendí de esto? Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos sí pueden cambiarse a sí mismos. Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos sí pueden cambiarse a sí mismos. Increíble. El capital no es lo que más importa en su negocio. No es el dinero con lo que usted compra su futuro. Son sus habilidades las que harán posible su futuro. Si tiene dinero y le faltan habilidades, le aseguro que pronto estará pobre. Tiene dinero y le falta ambición, pues se quedará donde está. Dinero y le falta coraje, esto es igual a quiebra segura. Un poquito de dinero y muchísimo coraje es lo que necesitamos. Recuerdo los días en que yo estaba reclutando. Buscaba gente, pero no me importaba que tuvieran dinero. Lo que me importaba era alguien con voluntad e ingenio. Alguien decidido a hacer la prueba. Si tenían un dólar para invertir, muy bien. Un dólar y mucha ambición y yo le puedo mostrar cómo volverse rico y convertirse en una de las leyendas de la compañía. Si recluta a alguien y esa persona le dice no tengo dinero, dígale, amigo, qué bueno, he estado buscándolo por meses, déjeme mostrarle cómo hacer esto sin dinero. Porque de acuerdo a las reglas del capitalismo y escriban esto, usted puede comprar o vender y en ciertas circunstancias comprar y vender al mismo tiempo si tiene la ambición necesaria. Si no tiene la ambición, no podemos hacer nada al respecto. Y recuerde que el dinero no es una cura para la falta de ambición. Pero si tiene unos dólares y ambición, le puedo mostrar cómo volverse rico. Y aún si no tiene esos dólares, le puedo enseñar cómo volverse rico porque usted todavía puede vender y comprar. Escuché a alguien decir, tan pronto como el producto llegue, empezaré a venderlo. Esa persona no entiende. No entiende lo que hay de mágico en hacer fortuna. Si dice, tengo que esperar hasta que el producto llegue para venderlo, y probablemente tampoco entienda el valor de su propia historia. Una vez que entienda eso, sabré que me voy a volver rico. Por eso fue que desde que comencé, empecé a dar generosas propinas. Yo sabía que iba a ser rico. Ustedes dirán, ¡guau! Este señor da propinas como un hombre rico. Y sí, aún desde que comencé, daba propinas como persona rica, porque sabía que iba a hacerlo. ¿No les parece divertido? Entonces escriban esto que voy a decirles. El gran valor en la vida no es la cuenta bancaria, no es el carro, no es la casa en la que vivimos. El gran valor en la vida es, anótenlo, vivir una buena vida. En medio de todo esto, los logros, el reclutamiento, el crecimiento, el ayudar a otras personas en su desarrollo, ser parte de la sociedad, del país y del mundo. En medio de todo esto, lo que debe hacer es arreglárselas para vivir una buena vida. Vivir continuamente una buena vida. Entonces, déjeme darle una lista breve de lo que debe hacer. La próxima vez, podremos revisar mi lista extensa. Por el momento, aquí está la corta. Productividad Si usted no produce, no será feliz. Buenos amigos El mejor sistema de soporte en el mundo son los buenos amigos. Usted tiene que trabajar en eso. No sea descuidado en esta área. Los amigos son las personas maravillosas que saben todo acerca de usted y aún así todavía lo aprecian. Espiritualidad No le estoy pidiendo que sea un creyente. Personalmente, creo que los seres humanos somos una forma avanzada de vida del reino animal. Creo que somos una creación especial. No le pido que sea un creyente, pero sí le quiero pedir algo. Si es creyente, esto es lo que debe hacer. Estudie, practique y enseñe. Cualquiera que sea la idea de valor que tenga, estúdiela, practíquela y enséñela. Repitan conmigo esto. Estudie, practique y enseñe. ¿Y por qué? Porque estos son los cimientos que darán las bases sólidas para seguir construyendo el país y ayudarnos a ser más competitivos en el futuro. Y este es uno de los aspectos importantes que no se pueden olvidar. Estudiar, practicar y enseñar. No se pierda nada. No se pierda el juego. No se pierda el teatro. No se pierda el evento. No se pierda la película. No se pierda las palabras. Todos somos inspirados por las palabras. Elton John dijo, Ella vivió su vida como una vela al viento, sin saber a quién aferrarse cuando la lluvia llegara. Usted no puede perderse estos versos. No puede perderse la música que nutre el alma. No puede describir lo breve y frágil de la vida en una forma mejor que ésta. George Harrison, uno de los Beatles, tiene una canción que dice así, Si no fuera por ti, el invierno no tendría una primavera y no podría oír cantar al ruiseñor. No sabría de nada si no fuera por ti. Wow. Debe recordar las palabras, las palabras que reflejan experiencia. Barbra Streisand cantaba, Era tan natural estar hablando siempre, pero los era ya no cuentan. Ellos yacen en el suelo hasta que los barremos y desaparecen para siempre. Ya no me cantas canciones de amor, ya no me dices que me necesitas, y ya no me traes flores. Ilustrativo de nuestras experiencias, ¿no es cierto? Winston Churchill dijo, La verdad es incontrovertible. La malicia la puede atacar. La ignorancia la puede ridiculizar. Pero al final, ahí está la verdad. Usted tiene que usar estas citas. Aproveche las citas de los demás, porque usted puede estar despierto toda una noche y seguramente no se le ocurriría ninguna como esas. Les pido que investiguen. Les pido que no se pierdan nada. No se pierda la obra de teatro. Cuando mi padre tenía 93 años, justo antes de morir, si uno lo llamaba a las 10 y 30 u 11 de la noche, lo más seguro era que no lo encontrara en la casa. Él estaba en el rodeo o viendo un partido de software de los chicos o en la iglesia o en un concierto en alguna parte todas las noches. Mis padres me enseñaron eso. No te pierdas nada. Aún las cosas más pequeñas, no se las pierda. Las grandes, no se las pierda. Es parte de vivir una buena vida. Ahora les diré por qué y por favor escriban esta frase porque les va a servir para siempre. Si usted vive bien, usted gana bien. Si vive bien, eso se nota aún en la textura de su voz. Si vive bien, eso se nota en el magnetismo de su personalidad. Si vive bien, no se pierda todo aquello que está alrededor suyo y que puede ayudarlo a tener una buena vida. El círculo interno. Su círculo interno. Cuídelos a ellos y ellos lo cuidarán a usted. Inspírelos a ellos y ellos lo inspirarán a usted. Nada más valioso que el círculo interno. Cuídelos a ellos y ellos lo cuidarán a usted. Inspírelos y ellos lo inspirarán. Nada más valioso que el círculo interno. De ahí es de donde viene el poder capaz de conquistar al mundo. El círculo interno. Si un padre sale de su casa y logra sentir durante todo el día el beso que su hija le dio en la cara, él es un hombre poderoso. La alimentación o nutrición que produce el círculo interno es tan increíble. Si el marido que salió de su casa a trabajar siente la fuerza del abrazo de su esposa alrededor de su cuerpo, él será un hombre invencible. ¿Quién lo podría tocar? Una persona cuidando a otra es la más grande de las virtudes. Dijo el profeta, hay muchas virtudes y valores, pero la más grande es el amor. Una persona cuidando a otra. ¿Sería mejor vivir en una carpa en la playa con alguien que lo ame en lugar de vivir solo en una gran mansión? Gente cuidando a la gente y especialmente ese círculo interno donde el poder es tan inmenso que si usted lo obtiene de ahí, lo vuelve a nutrir y podrá volver a obtener más poder de ahí. Ahora sí, mi último comentario. Pidan la ayuda de Dios. A todos nos puede ser útil alguna ayudita, pero todo lo que les dije en este seminario es lo que ustedes pueden y deben hacer. Una vez hubo un hombre que convirtió un terreno rocoso en un fabuloso jardín. Alguien le dijo a este hombre, déjeme decirle que usted y el buen Dios han logrado tener este jardín fabuloso. Y él contestó, sí, entiendo lo que dice, pero debería haberlo visto hace un año cuando lo tenía únicamente Dios. No se vayan. Escriban esta última nota. Como seres humanos tenemos la posibilidad de participar en los procesos milagrosos. Como seres humanos tenemos la posibilidad de participar en los milagros. Y usted lo puede hacer todos los días tantas veces como desee. Cambiar la vida de alguien, rescatar a alguien del olvido, construir una organización, seguramente después de esto su nombre aparecerá en los testimonios de mucha gente. Y por eso fue que vine hoy. No por el dinero. No lo necesito. Lo acepto, sí, pero no lo necesito. Por eso estoy hoy aquí. Porque si por casualidad he llegado en el momento adecuado, y no sé cuál será ese momento para ustedes, pero si llegué en el momento en que debía llegar, es posible que dentro de una semana, o un mes, o un año, o cinco años más tarde, alguno de ustedes diga, Jim Rohn vino y nos dio algunas pequeñas ideas e informaciones que me iniciaron en el camino por donde ahora estoy. Voy a contarles lo que me pasó. Y ahí será cuando mi nombre aparezca en su testimonio. Y aquí está lo interesante. Cuando esto termine, ¿cuántos de ustedes anotaron mi nombre? Si lo hicieron, entonces me iré con ustedes. Cuando todos salgamos de aquí y el salón quede oscuro y vacío, yo estaré con usted. Porque usted tomó notas, y espero que sea así, captó el espíritu que está detrás de las cosas que dije. Entonces me iré con usted, me iré con todos ustedes. Pero lo que todavía es mejor, todos ustedes se irán conmigo también. Esto es tan increíble. Y aquí finalizo. Y les prometo que no los olvidaré. Los llevaré en mi pensamiento y en mi corazón. Dios los bendiga.